con el con los escudos solo lo uso con disparo normal yo creo que está o sea, está bastante bien equilibrado y tal, o sea, quita bastante y quita lo suficiente vamos me está bien que me den cosas pero si me diesen un arma, pues mejor, sabes yo es que el problema es que a mí me gusta a mí me gusta llevar francos en los juegos pero en este pues no es muy recomendable porque como te pillen para recargar flipas, ¿eh? me voy a pillar a Mozambique no, no, si a mí me gusta yo soy muy fan de los francos, tío yo, por ejemplo yo que sé, me da como antes, por ejemplo llevar el rifle de carga sin problema, vamos yo ya te digo que el Sentinel es como como en el en el Black Ops o en alguno de estos como puede ser el joder, el de toda la vida el de cerrojo que es lo que más digamos, entre comillas se asemeja hola, Oscar tío, gracias por vosarte sí, ese es el problema, tío que al ser de cerrojo entre comillas, ¿no? claro, tú disparas y si estás de lejos pues bueno, te lo puedes pasar pipa ahí haciendo diana pero como estés en solitario mal sí, es que ya sabes que a veces me pongo el el este el micro otras no pues ya sabes según me dé a veces me va el micro otras no también sabes, es un variado coño, me ha atascado con una rama hostia joder, como coño han ido tan rápido allí, chico me ha llevado dame mi este que mamón de hecho voy a cambiarme esto recargando mis escudos esto lo voy a usar para rusear y esta va a montar de lejos casi hoy va hoy va hostia bueno me compensa así aquí ha habido aquí ha habido candelita ¿eh? a ver donde marcas joder, si es que no veo una mierda chico tengo que pillar una puta tele más grande porque entre que estoy ciego y las miras tengas vale, ok juega esta y llame uno y las miras como no tengas una de por cuatro o así una mierda ¿eh? para ver chaval si, ya dentro de nada bueno, dentro de nada cuando sea ya llegaremos ahí a los 400 tío joder, chaval si es que son como hormigas ¿eh? me recuerda cuando viajas en avión tío pues lo mismo ¿eh? hostia que asco como mal he quitado todo el escudito amigo y sin ver apenas imagínate si viese tipo rusearlo sí, sí pero hostia me están enchufando para rezarle ¿eh? nada que falso tío lo he reventado se ha salido sin escudo y sin nada putada tío si iba a tener el tubo cargado lo tumbaba chaval ¿qué chaval? ¿tienes uno aquí? ¿qué chaval? si tenía dos ahí y se entera vaya notas no veo un pimiento no veo un pimiento no veo un pimiento madre mía me ha ido un poquito la mira tú de ahí no te escapas amigo ya ya lo tendría que haber puesto adentro tío es culpa mía eso la he liado es que tengo que ir a lootear un poco voy a lootear porque no hace falta escudo y balas así no tiene nada este hombre era un pobre maravilloso necesito un botiquín amigos please o sea no tengo nada no tengo nada tú no tengo nada en el puto inventario necesito munición de energía vaya tela tú necesito vida munición a saco eh dame esto Steve full puteado eh un escudo joder ya estoy igual contigo o sea puede ser de doble filo que o te sale bien o te sale mal si te sale bien y te puedes cepillar a un par es que es de lujo sabes porque te tiras el totem te puedes matar a dos y si luego te mata el tercero tío vas otra vez y vas de lujo sabes pero claro ocho mil botiquines venga alegría no querías botiquines toma botiquín si si no me han dado nada eh ya me tengo que buscar yo la vida porque como tengo que esperar que me den algo los compis joder pero mira mis balas eh que es lo peor me voy a ponerlo aquí ah que solo se ha cargado a todos hostia fantástica ulti he tirado eh de lujo un grande tío he tirado una ulti con las mejores tío que bien espectacular la ulti ha sido una de las mejores que pude llegar a tirar desde que estoy jugando a este videojuego espectacular tío nadie tiene balas de energía me lo está diciendo tío me voy a cambiar es que trece balas no hago nada gracias una batería de escudo esto vale si es que es un asco tío cuando quiero ir con algunas de energía tío y no veo ni una y si eh desde luego apoyando al equipo 100% eh la verdad es que ha sido una ulti que digna digna para enmarcar se ha lanzado un duplicador llevo 8000 balas de este pero ahora necesito balas pesadas ¿sabes? siempre estoy puteado de cosas una ulti mejor persona como debe ser tío una bestia ya sabes claro yo es que he escuchado tiros digo pongo el totem ahí en mi cabeza quedaba todo bien ¿sabes? digo lo pongo ahí y voy que me mata no pasa nada renazco pero no ha sido así vamos vamos a dejarnos uno un espacio tengo demasiados minis pero bueno y balas ya ni te cuento doy full balas ¿eh? joder joder chico pero como los has visto desde aquí allí vaya tela vaya vista que tiene este de alfón ¿eh? ahí va ya ya lo sé pero es que como llevo tan pocas del otro como llevo tan pocas de la flatline pues no lo sé si me están oyendo sinceramente porque yo casi siempre silencio el este tenemos problemas por aquí venga toma el por culo si lo tengo activado pues yo ya te digo normalmente suelo silenciar porque si streameo lo que sea tampoco me gusta molestar ¿sabes? bueno me gustaría tener balas ser posible de estas buenísimas y esto me lo llevo y esto y esto y esto y me llevo todo a mí el ansia a mí todo a la topa a mí voy a quitarme esto voy a quitar esto los dos cuatro luchadísimos una mochila que es mejor todavía acudito bueno nos llevamos un quefénix de no me entra más tú judir me he pasado igual voy a tirar esto voy a ir así yo creo ya yo creo que así vamos bastante hoy aquí hay un subfusil oa el crawler eso mata que da gusto también vamos bien de todo además acabamos tres protones vamos bien quedamos tres tres pelotones a ver cuánta gente queda a ver si no quedase mucho pues no lo sabía a ver o sea ah es verdad pues lo tengo a ver ah pues si si es verdad bueno ya le silencio ya para el final de la partida pero como no me han silenciado ellos han flipado toda la partida sabes yo estaba aquí a mi bola tranquilo sabes hablando como siempre uy casi me voy coño si si un buen ASMR eh marquen marquen donde están estamos aquí muy expuestos no me mola nada tío cuanto pueda tiro el tótem y me ligo a golpes eh ch no me pruebe rams p ch trato de ar�� de ar�� de arroz de arroz de arroz de arroz de arroz de arroz No se para que sigo looteando El ansia No da el ansia Que polla Joder, una mierda Vale, joder, buenísima Buena partida Nice 6 kills al final, eh No está bien, no está mal, tío Está bien No está bien